...hay formas de recambiado, tenemos la idea, tenemos la propuesta, hay recursos, hay recursos y tenemos mucha ganancia. Así que en base a eso, lo que estamos justamente cuidando de nuevo, para lograr el proyecto de recambiado. Y también nos queremos decirnos que es parte de nuestra plataforma, la producción, la educación, la película, lo que es el deporte inclusivo para las recomendaciones para los jóvenes, todo lo que tiene que ver con la discapacidad de los emprendedores. La idea es justamente en general que llevamos a venir desde esos puntos. Y se puede ver, todavía hay una plataforma bastante amplia, no es que la ocurren ahora en distintos puntos, pero sí queremos que voten el Frente Social, distan sus 188, por supuesto. Bueno, aquí hay muchas cuestiones, tenemos las puertas abiertas de colocar en la primera empresa, en la primera semana sententaria, frente al camino, aquí en Simplén de Santa, estamos en el Frente Social, en el Frente Social, para que cualquier persona se acerque, con el pueblo nos cuente, con el pueblo, y la visita para el bien a cada uno de ustedes. Así que estamos aquí porque tenemos pasión por casa, así que vamos a seguir. Gracias.